¿Por qué Dios no te escucha? Hijo, hija, esa es una pregunta que ha dado vueltas por tu mente. Es algo que has pensado, ¿sabes? Muchas veces dices, ¿por qué Dios no me ayuda? La realidad es que yo siempre estoy a tu lado, aunque no me veas, aunque no me sientas. Yo no me he alejado de ti, tampoco pienso hacerlo. Hoy te pido que confíes en mí. ¿Confías en mí, hijo mío? Vamos, escríbelo aquí en los comentarios. Yo confío en ti, Señor. Padre, no te alejes de mí. Hijo, hija, escríbelo. Señor, no te alejes de mí. Hoy te digo, confía en mí. Confía en que te voy a ayudar. Ten fe y no te desesperes, no te desanimes, no mires con desconfianza. Solamente estoy esperando el momento indicado para darte eso que me pides. Espérame, no desconfíes. Recuerda, yo sé lo que es bueno para ti. Mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Los planes que tengo contigo son planes de bien, no son planes de mal. Mis planes contigo son planes de vida eterna. Yo sé lo que es mejor para ti. Recuerda, yo soy tu Padre y te amo. Yo sé por lo que estás pasando. Yo sé que esa circunstancia, ese proceso, yo sé que ese dolor, que esa enfermedad, están agobiando tu vida. Pero recuerda, yo te puedo sanar. Yo te voy a levantar. Comprende de una vez por todas. Busque en mi palabra a quien defraude. Busque en mi palabra quien oró y esperó y no recibió lo que esperaba. Hijo, hija, ¿y qué te hace creer que no te voy a bendecir? ¿Qué te hace pensar que yo no te escucho? Hoy quiero que sepas que estoy atento a tu oración. Vamos, escríbelo en los comentarios para que el enemigo entienda que ya no tiene control en tu vida, que tu casa no le pertenece, para que el enemigo entienda que tu vida es mía. Hijo, hija, acéptame en tu corazón. Por eso te pido que escribas en los comentarios, Señor, tú sabes lo que es mejor para mí. Dame, Señor, aquello que tú sabes que me conviene. Hijo, aférrate a mi voluntad. Aférrate porque de verdad yo sé lo que te conviene y te daré lo que es mejor para ti. ¿Lo recibes, hijo mío? ¿Recibes en tu vida lo que es mejor para ti? Te pido, hijo mío, te pido, hija mía, que compartas este mensaje. Compártelo, porque hay tantos que hoy intentan quitarse la vida. Hay tantos que hoy van a fracasar porque están siendo asediados por el enemigo. Y al escuchar y ver este mensaje, entenderán que yo nunca los he defraudado, que yo nunca los he dejado de escuchar, y que hoy es el día de su bendición. Hijo, hija, abre tus brazos, levanta tus manos, cierra tus ojos, respira profundo y recibe mi Espíritu Santo. Repite en lo más profundo de tu corazón. Yo te recibo hoy, te recibo en mi casa, te recibo en mi vida, te recibo en mi corazón. Toma, Señor, el control de mi vida, de mis pensamientos, Señor, sé el dueño de todo mi ser. Hijo, hija, házlo con fe, repítelo cuantas veces sea necesario y sentirás la verdadera paz. Comparte este mensaje, hijo mío, comparte este mensaje, hija mía, cuento contigo.